Lamentablemente no, tenemos muy poco espacio como nos exige la norma, tenemos un patio de 50 metros cuadrados que está al ingreso y no es suficiente, vamos a tener que buscar las mejores estrategias para poder a partir del 14 de marzo recibir a nuestro estudiante. En el ámbito regional tenemos comunicación en vivo con Erci Galvez desde Cajamarca. Adelante Erci. Gracias por el pase. Información en vivo desde Cajamarca para Exitosa Perú. Nos encontramos en la institución educativa Toribio Casanoi. Vamos a conversar con el director que hoy, primero de marzo, ya se encuentran en la institución. Director, nos comentaba que existe una sobrepoblación estudiantil en esta institución. Sí, buenos días a todos los que escuchan la Exitosa. Sí, tenemos ese problema desde varios años ya, no es de este año. Esa observación ya se nos hizo saber el año pasado con la visita del señor director regional de educación y el señor director de la UGEL. Sin embargo, nosotros como equipo directivo que nos hemos hecho cargo el año pasado, no podemos dejar de invacante a algunos estudiantes que les pertenece. ¿Cuántos estudiantes están matriculados a la fecha? En ambos niveles tenemos un promedio de 1.070 estudiantes. 1.070 estudiantes que tendrán que acudir a estas aulas prefabricadas. Tenemos 10 aulas prefabricadas que ustedes pueden ver y tenemos un módulo al ingreso de 8 aulas, perdón, 6 aulas, que bueno, no son suficientes. ¿No existen las condiciones de la infraestructura? Lamentablemente no, tenemos muy poco espacio como nos exige la norma. Tenemos un patio de 50 metros cuadrados que está al ingreso y no es suficiente. Vamos a tener que buscar las mejores estrategias para poder a partir del 14 de marzo recibir a nuestros estudiantes. Bien, esto es lo que viene sucediendo desde la institución educativa Toribio Casanova, informó Erci Galvez para exitosa Cajamarca 91.1, 11 años integrando al Perú.